¿Quieres comprar el vehículo de tu familiar, amigo o conocido con el mejor crédito automotriz y obteniendo 100% de seguridad en todo el proceso? Ahora con Automatch es posible. Asegura tu futura inversión con nuestro acompañamiento en todo momento de la compra y venta de tu vehículo seminuevo. A través del servicio Trust se realiza la validación de los aspectos legales, documentales, físicos y mecánicos de tu próximo seminuevo y emite un dictamen final aprobatorio con el cual podrás hacer uso del mejor crédito automotriz, el de Scotia Bank, con la tasa de interés más baja de México. Comienza a cotizar tu simulación de enganche y plazos de pago. En menos de una hora tendrás tu crédito aprobado y listo para usarlo sin ninguna preocupación. Automatch. Compra el auto seminuevo que tú quieres a crédito. Todo de manera segura y confiable.